A la verga Yo creo que a los de Saul le parecería interesante, ¿no? Meterle su asesino aquí Meter a Amanda creo que es interesante Cuanto menos Ahora que está chetada Bueno, chetada Está un poco más fuerte Está siempre de fiesta, ¿no? Toma, la verdad te ha llevado ¡Ay, no! El Pur Creature este no, tío Uff, paso de ese pavo, ¿eh? Conozco a ese tío Al Pur Creature lo conozco, tío Uff, se da mucho por el culo Estos son buenos, ¿eh? O sea, estos son buenos, ¿eh? Te lo digo ya Más que nada porque al tío ese lo conozco Al Pur Creature ese Uff El último... La última vez estuve yendo contra el asaco Y me reventó el pavo Así que voy a pasar de él completamente O sea, no quiero saber nada de ese hombre Estos son buenos, tío Estos son buenos No, esto lo creo que puedo hacer Me está aquí sacando tiempo el cabrón No, estás de balcita, amigo Bien Tengo uno por ahí con trampas en la cabeza Voy a ir a por todos o menos a por el Pur Creature Te lo digo ya A por el Pur Creature? Ese no voy Ese que estaba metiéndose y saliendo del... Del chisme Éramos tus amigos No voy a ir a por ti, ¿eh? Te lo digo ya No voy a ir a por ti, ¿eh? Le acabas de pegar un farmeo Muy, 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 muy loco Otra vez Te voy a matar, ¿eh? Lo mato Es que cuando salga el lobby se lo voy a decir Y voy a decir No quiero jugar contra ti Es que si lo veo voy a pasar de él Mira por esta Ah, por esta, por esta Y la ha atrapado con la máscara Mira que he dicho Como lo baje Como lo baje Gele pa' él, ¿eh? Son muy golos, tío Buah, el otro Este Vale, ese se está quitando Se está quitando la atrapa, ¿eh? O la está fallando Se la está quitando O me la está avisando Y no sé por qué me avisa Lo ha matado, gente Porque es que Lo vuelvo a repetir, ¿vale? El Pur Creature ese Me tuvo una partida Persiguiendo Persiguiendole como un loco, tío Pero en plan muy a saco Y diciendo Bueno, no Me está dando la partida, ¿eh? Me está dando la partida, tío Y como me Oye, por cierto Ese tío se quita la máscara Y no se muere, ¿eh? Y digo Como me está dando tanto la partida, tío Como me lo volviese a encontrar Es que iba a pasar de su culo, tío Es que no iba a ir Es que no hubiera por él Tal vez se lo digo No hubiera por él Voy a matar a los otros O sea, él Bueno, si lo cojo bien Y se lo voy a escribir Al final de la partida Le diré Hermano Me diste una partida El otro día Que es para flipar Y no estoy campeando Ni nada, ¿eh? Porque por ese Macho, tío Que no hubiera por ti, coño Se ha muerto, ¿eh? Dos estructuras, además Uy, la liaste, hermano Que no quiero jugar contra ti Te estoy diciendo Mira, es que se cae mucho por el culo este pavo Se cae mucho la carta, tío Es que da mucho agarro, tío Es que da mucho agarro Es que da mucho por el culo este tío Es que mira, mira Mira cómo viene ¿Te das cuenta? Con chungo Con golpe decisivo Con no sé qué Con no sé más Y este tío es el típico Que me puedo tirar aquí Hasta mañana jugando Que el pavo me la lía Nada, tío Estas no son las vuelas Mira, me te da dos vueltas el tío Este sí Vamos a otro palet, va Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar los palets Y lo he perdido, tío Y lo he perdido Y lo he perdido Se vende a bajar Te has perdido un par de partidas Nada más Este ha sido un poco me Porque el purg creature este Los he farmeado que flipas La verdad No han podido hacer nada Pero bueno Oye, me mola el papel este morado, tío Me estaba avisando todo el rato De que lo estaba haciendo Ha estado muy pepino No han podido hacer nada